Goku vuelve a estar conmigo, vamos a ver, eh, eh, ahora hay que darle los toquecitos mágicos y ahora subirse, eh, ay que no vemos, ah, que me caigo, a ver, vamos a quedarnos rectos, tú enfoca, 85,700, nada, que no bajamos nada, seguimos igual, 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 ¿qué será? Estamos transformando la grasa en músculo y por eso seguimos igual, no lo creo, pero bueno, ya está, ok. Y ahora, el metro, el metro, seguimos igual, pero claro, llevamos sudadera, esto es un centímetro o dos más, por lo menos. Pues quítate la sudadera y sabes con la tripa.